TITULARES 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 quienes se encargarán de promover actividades para el sano disfrute en estos espacios recuperados. A través de este recurso, que gracias a las políticas que se están implementando con la Oficina Nacional Antidrogas, queremos mejorar nuestro polideportivo en donde se maneja el campo de fútbol, la cancha de voleibol de arena y la pista de atletismo, donde prácticamente todos los días se hacen vida alrededor de 100, 200, 300 estudiantes que vienen haciendo vida día a día a través del deporte recreativo y por supuesto fortalecer el alto rendimiento. Uno de los objetivos para este periodo 2013-2019 es continuar expandiendo estos programas de prevención de consumo de drogas a través de estos espacios de la mano con la comunidad. Para Cid Siguarico Noticias, María Isabel Ortiz. La viceministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, María Liz Valdés, estuvo de visita en la ciudad de San Juan de los Morros, cumpliendo con el gobierno de calle. Asimismo, la misión Robinson II productiva va dirigida a personas que aún no han culminado el sexto grado. En ese sentido, se estarán realizando las inscripciones simultáneamente en los 15 municipios pertenecientes al estado huárico. Venezuela ha cumplido las metas del milenio en relación a la alfabetización. Nosotros no tenemos problemas de alfabetización, pero se han detectado en algunos casos personas que por razones múltiples no han culminado la educación primaria. Después de los 15 años, la educación primaria no es solamente un tema académico y un tema de formación ordinaria, sino que además requiere capacitación. Todo aquel que captamos, a todo aquel venezolano o venezolana que quiere culminar su sexto grado y asimismo prepararse en un área productiva para en estos momentos, en la situación que vivimos en el país con una emergencia económica, producir alimentos y eliminar el rentismo petrolero que nos aportumbró también la Cuarta República, hoy nos comprometemos a producir y seguir avanzando y fortaleciendo lo que es la revolución bolivariana en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro y en apoyo a todas las políticas de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y al plan de la patria. En ese sentido, se estarán realizando las inscripciones simultáneamente en los 15 municipios pertenecientes al estado huárico. El secretario de Desarrollo Agroalimentario del estado huárico, Jorge Lugo, informó acerca del plan de gestión que tendrá el sector agroalimentario en el 2016. Asimismo, el ingeniero Jorge Lugo expresó que durante el año 2016 se estará realizando un plan nacional contra la guerra económica, impulsando una vez más el área de ganadería, pesca y agricultura. El plantel industrial que tenemos en Huárico podemos desarrollarlo y podemos fortalecerlo y podemos hacer de Huárico una potencia agroindustrial si garantizamos materia prima. Y este plan de siembra y este plan de inversión en términos animales apuntan a ese fortalecimiento y a lograr la materia prima para que estas empresas funcionen al máximo de su capacidad instalada y su capacidad operativa. El secretario de Desarrollo Agroalimentario informó que para este año el estado bolivariano de Huárico aumentará un 20% de producción agroalimentaria para Noticiero Cixi Huárico, Nadia Jerezi. En la zona agrícola de la Penitenciaría General de Venezuela se dio inicio al plan de cosecha de más de 80 hectáreas de maíz amarillo con el apoyo de la unidad de mecanización de la empresa socialista Pedro Camejo en el estado Huárico. La actividad forma parte del plan de siembra y cría que adelanta el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el cual será destinado para la producción de harina percocida y alimentos balanceados. Este plan de siembra se realizó con el apoyo de la empresa socialista Agropatria y ahorita la cosecha se está realizando con el apoyo de la empresa Pedro Camejo. Se trabajaron con 10 privados de libertad que están con nosotros aquí en la zona agrícola porque aparte de la siembra de maíz, aquí hay la parte avícola, hay la parte piscícola, hay la parte porcina y estamos reactivando la parte de las casas de cultivo. La Penitenciaría General de Venezuela cuenta con el área más grande para cosecha. Esta comprende cerca de 486 hectáreas que están divididas en 200 hectáreas para cultivo directo como el maíz, cría de porcino, cría de aves, cría de pollos de engorde, gallinas ponedoras y casas de cultivo para brindar seguridad alimentaria tanto a los privados de libertad como al pueblo en general. Tenemos algunos preacuerdos con instituciones del Estado para tratar de abaratar los costos y poder luchar contra esa guerra económica de manera que los productos nuestros no salgan en realidad tan caros y podamos llevárselo a la población a precios accesibles. Para este año se tiene previsto la incorporación de 35.000 aves, 4.000 cachamas, la reactivación de los seis módulos de caza de cultivo y la cría de cerdos. Para Noticiero Cixi Huarico, Lorey Siquirós. En homenaje a los maestros huariqueños, el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Huarico realizó una sesión especial donde fueron reconocidos esos hombres y mujeres por su larga trayectoria en la construcción de la patria. Solo construyendo una sociedad de iguales, de justicia, como lo soñó el comandante eterno Hugo Chávez, se puede tener un país libre. Así lo indicó Pedro Valdivia, secretario de Educación, Cultura y Deporte. Los maestros estamos conscientes de la necesidad, de la urgencia, del papel que jugamos dentro de la historia, dentro de la sociedad. Solo construyendo una sociedad de iguales, de justicia, como lo soñó Hugo Chávez, vamos a tener un país libre, un país que tenga suficiente soberanía, un país cuyas guerras, cuya conciencia esté suficientemente nucleada contra toda esta hegemonía capitalista. Durante el acto fue entregada la Orden de Honor Dr. Juan Germán Rocío Nieves en su segunda clase a los maestros Pedro Valdivia y Mayarlín Colmenares, así como diversos reconocimientos a los docentes que tienen 20 y 30 años formando a los niños y niñas de la patria. Los maestros en revolución han sido dignificados, tanto en sus reivindicaciones sociales, económicas, políticas, culturales, y como el niño a través de la consulta de la calidad educativa pidió a Grito Aguasabajo que quería que le continuáramos enseñando en el marco de lo que es la pedagogía del amor y la pedagogía de la ternura. A partir de la llegada del comandante supremo Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, la revolución bolivariana comenzó a dignificar a los educadores, quienes por décadas lucharon en defensa de sus derechos. Autoridades regionales efectuaron una inspección a la planta potabilizadora de agua de Altagracia de Orituco con el fin de asegurar el vital líquido a la población. El capitán Valentín Asentao, responsable del gobierno revolucionario en el municipio José Tadeo, Monagas, efectuó un recorrido en compañía del Poder Popular para constatar la problemática existente por las conexiones ilegales que se encontraron en la tubería. De igual manera, visitó las comunidades de Tahuapire y Paso Real de Macaira con el fin de escuchar los planteamientos de los habitantes acerca de las problemáticas presentadas en dichos sectores. Con el objetivo de compartir experiencias musicales del trabajo que se viene realizando en el estado huárico, se llevó a cabo una reunión con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. La actividad estuvo encabezada por la primera combatiente Carola Martínez, quien junto a los representantes de distintos países de Latinoamérica señaló que el sistema de orquestas escogió al estado huárico como referencia a nivel nacional. Directores y directoras de orquestas de toda Sudamérica, en representación de países de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia y Ecuador, han venido acá a nuestro estado huárico, a estas extensas pampas llaneras, a dar un encuentro con el sistema de orquestas. Compartiendo las diferentes experiencias de lo que se hace acá, en este estado tan rico en su parte musical, y sobre todo la organización tan perfecta de cultivar la esencia del sistema de orquestas y de coros, emanado muy de mano por la gobernación del estado, con un gran apoyo. Es por ello que el estado huárico se constituye hoy en día como uno de los modelos más importantes de nuestro país. Estos 41 años de experiencia del sistema de orquestas y coros, es lo que convierte a Venezuela en referencia mundial en el área musical. Para Noticiero Cixi Huárico, Nadia Jerezi. La juventud estudiantil de la Misión Sucre deleitó al pueblo sanjuanero con una obra de teatro denominada Armas del Tricolor, resaltando los valores y principios de la cultura venezolana. Durante esta actividad, los participantes expresaron un mensaje rescatando la memoria histórica de lo que significó la batalla de la independencia. Mostrar un poco al país y a esta juventud que realmente las armas con que nosotros vamos a batallar y seguir luchando por nuestra independencia, por nuestro socialismo, por nuestro bolivarianismo, es justamente los valores. Este pasaje que ustedes acaban de ver en este momento muestra un poco esa identidad, ese patriotismo, nuestros héroes, nuestro Bolívar allí presente en cada momento. Voceros del equipo político expresaron el acompañamiento a estas actividades, resaltando el compromiso con el pueblo huariqueño. Huarico reafirma su compromiso con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías con la revolución irreversible. Hoy más que nunca estamos casados con la idea de que Bolívar vive en cada uno de nuestros corazones, que Chávez levantó las banderas del socialismo, Chávez levantó las banderas del bolivarianismo, pero también levantó las banderas del poder popular organizado. Nosotros, como Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, hacemos un llamado al pueblo que nos mantengamos en calma, pero ciertamente alerta. En el estado huarico se estarán realizando estas obras de teatro culturales, continuamente en el municipio Ortiz, con el objetivo de seguir rescatando los principios y valores de nuestro país. A continuación le presentamos el segmento de deporte con nuestra compañera Fabiola Ríos. Deportes Cinco huariqueñas integran el combinado de no tinto de baloncesto, que se encuentra efectuando el ciclo de preparación con miras al repechaje olímpico, que se efectuará el próximo mes de junio en Francia, torneo que repartirá cinco cupos a los Juegos Río 2016. Venezuela tendrá participación junto a las selecciones de España, Bielorrusia, Turquía, Cuba, Argentina, China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Camerún, Nigeria y la anfitriona Francia. Las dirigidas por Oscar Silva ganaron su derecho a intervenir en el repechaje al ubicarse en la quinta posición del Campeonato Fibroaméricas 2015, que se celebró en Canadá. Entre las llaneras presentes en el conjunto criollo figuran Josimar Corrales, Casey Ford, María Requena, Entrina Bolívar y Casey Barragán, todas formadas en tierras huariqueñas. La franquicia venezolana de boxeo Caciques de Venezuela inició su participación en la Serie Mundial de la Disciplina, al medirse ante el anfitrión de este torneo, la selección de Polonia. La batalla entre venezolanos y polacos inició el pasado viernes 22 de enero. El huariqueño Luis Harcón forma parte del equipo criollo. Integrante de la selección nacional, ha representado además a Venezuela y al estado huarico en innumerables competencias de carácter internacional, siempre dejando en alto el tricolor. En la pasada edición de los Juegos Suramericanos, Harcón se alzó con presea de plata, mientras que en los Panamericanos 2015 subió al tercer escalafón del podio. En el año 2013 conquistó el título del Torneo Internacional de Boxeo Giraldo Córdoba-Cardín, celebrado anualmente en Cuba, además de una imponente actuación que lo sitúa en el primer lugar de la categoría 60 kilogramos en los Juegos Bolivarianos 2013 realizados en Perú. La selección nacional masculina de fútbol sala arribó en días pasado al Domo Olímpico de la capital huariqueña para ejecutar el primer módulo de trabajos con miras al premundial de la disciplina que se efectuará próximamente en Paraguay. El seleccionador nacional, Eudo Villalobos, cuenta con una plantilla de 19 atletas, de los cuales definirán 14 jugadores que formarán el grupo definitivo. El combinado se encuentra trabajando en doble turno, afinando detalles que permitirán la definición absoluta del representante del tricolor en el encuentro mundialista. Como parte de la masificación del béisbol en Venezuela, disciplina que reina entre practicantes y seguidores en el país, el gerente general de la selección nacional y presidente de la Fundación Tigres de Aragua, Carlos Guillén, envió un mensaje a todos los niños y jóvenes amantes de la pelota durante una visita realizada al Estadio José Pérez Colmenares en Maracán. Bueno, ante todo un saludo a todas esas fanáticas de béisbol. Mira, sí, en la carrera del pelotero no es nada fácil. Necesita para ellos mucha disciplina, mucha dedicación, mucha pasión por lo que tú estás haciendo. Yo creo que cuando todos estos niños comienzan su etapa de pelotero, de liga menores, tienen que sentir pasión por lo que están haciendo y de esa manera salen mejor las cosas. Cuando llegas a una etapa de profesional ya a los 16, 17 años, asume una responsabilidad, combina un objetivo que tú deseas en un futuro. Tomando en cuenta que durante todo ese camino, durante todo ese trayecto que tomarás para llegar a tu objetivo, existen muchos obstáculos. Y estás preparado, pues nunca desviarte ni pararte. Ni pararte por esos obstáculos que tengas, siempre mirando hacia tu objetivo, que llegan a ser un grande liga. Por su parte, Alex Núñez, jugador de la novena aragüeña, se dirigió a los menores aspirantes a pertenecer a un conjunto de la liga profesional. Mi gran mensaje es que sigan trabajando fuerte, de que tengan el norte, que se propongan y que, bueno, que trabajen para ello y que no pierdan nunca las esperanzas. Soy Fabiola Ríos y desde la Ciudad Olímpica me despido. Será hasta una próxima emisión deportiva. Ahora veamos que tiene nuestro compañero Eduard Aular en la sección de Cultura. Cultura. A continuación, presentaremos un trabajo especial dedicado al trapiche artesanal, realizado en el municipio del Socorro. A pesar de la imposición de los productos azucarados en bebidas y dulces químicos, en el estado huárico, los socorreños mantienen viva la sana tradición de la producción artesanal. Estas trapiche se hacen en el coche, papelón, panela y mono. Estas veces me enseñó un juego con mi papá, porque mi papá tenía una beca. Estaba teniendo trapiche, tenía el huey, tenía todo, y nosotros nos criamos en eso. Ponteando, cortando caña, cargando, moviéndola, entonces coge el tiempo, entonces me dio el trapiche. Yo tengo 51 años, montiando. Yo soy Roger Prado, patrimonio cultural del estado huárico. Imagínense que yo soy un trapichero, nacido y creado en un trapiche. Le digo que nací en el año 47, en el trapiche de Mocunda, propiedad de mi abuelo Juan Prado, Juan María Prado, María Valdez. Artesanos cuentan que llevan realizando por más de 15 años el popular alfondoque y las panelas de papelón. El papelón de Venezuela y del mundo, igual que la panela, porque la panela es otro papelón que hay que darle hasta cierto punto para hacerlo panela. Y el mercocho también, el mercocho también. Les voy a agradecer, compañeros, amigos, observando, de que olvídense de refrescos, de que la uva, que la naranja, que la licicola, que la colapola, que la... Si ustedes quieren tener una vida sana, sabrosa y buena, tómese un jugo de limón, combinado con un papelón de frijol. De verdad, yo lo he tomado... Yo tengo ya 66 años. Todavía no se me ha cansado el gusto de probar un papelón. Para concluir, les recomiendo visitar el municipio Al Socorro, donde podrán degustar de la caña de azúcar y sus derivados. Dulces, artesanales y bebidas como una manifestación patrimonial. Habló para ustedes, Eduard Aular. Cultura A continuación les presentamos un trabajo especial, dedicado a la memoria de Robert Serra, quien arribaría a sus 29 años de vida el pasado 16 de enero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. El 16 de enero de 1987, nació en Maracaibo, Estado Zulia, Robert José Serra Aguirre, conocido como la Metralleta Serra, apodo otorgado por el comandante eterno Hugo Chávez, debido a que desde muy joven manifestó su compromiso con los principios de la revolución bolivariana y un profundo interés por las luchas sociales. La juventud y el talento político eran las principales características de quien se convertiría en un abogado para Venezuela, formando parte de la dirigencia estudiantil bolivariana así como de la Comisión del Poder Popular Estudiantil en el año 2007. El trabajo que realizó en la Comisión del Poder Estudiantil, donde tuvo responsabilidades directas sobre los estados Anzuategui, Zulia y Falcón, lo condujo a ser nombrado responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. Serra se mediría en 2010 como candidato al Parlamento por el Circuito II del Distrito Capital, resultando vencedor con un margen del 50,33%, convirtiéndose así en el diputado más joven del país. Participó en la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, donde denunció en muchas oportunidades los ataques fascistas impulsados por la derecha en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. El 1 de octubre de 2014, Robert junto a su asistente María Herrera fueron asesinados indignamente en su residencia ubicada en la parroquia La Pastora de Caracas. A ti, Robert, gracias por la fuerte labor que emprendiste. Es por ello que Venezuela lamenta la irreparable pérdida de quien en vida fuese un compañero que tanto aportó a la revolución bolivariana. Siempre estarás en nuestros corazones. Unidad, lucha, batalla y victoria. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Y de esta manera finalizamos esta emisión del informativo Zig Zig Huarico, el noticiero de la revolución irreversible. Les recordamos seguir nuestras cuentas oficiales en las redes sociales. Quien les acompañó, Sorenis Gámez. Será hace una próxima entrega. Hasta luego. Noticiero Zig Zig Huarico